Música 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 En la pasura, en la taba, con todos los puestos cerrados En la pasura, en la taba, con todos los puestos cerrados En la pasura, con un rato sin estrés, en la cintura En la pasura, en la taba, con todos los puestos cerrados Hasta en la línea, con puestas, con un pala O cambiamos una tonestada en salida Y en el corte, me tiraba, con la piedad Bárbara, con la semilla, con la cara, con la llana Y en la chica, en la pala, con la lina ¡Tritas! 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 Descortar como tan duro, con una estima triste, no se cura En la cual rica, junta el amor, con un dolor, con un dolor ¡Basta cantar y llanta puesta como nada! ¡Basta prenungrame a que todo en guarida! ¡Y de los cerovacilados, llanta rechidado! ¡Fueimos de la carta y desvaga en divina! ¡Conta acercad, no así, sin nada, llanta, que el arco es el arco de la oferta! ¡Aquí esta, carita! ¡Critan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un espacio que nosключió! ¡No te alejamos, no basta nada! ¡No te alejamos, no te alejamos! ¡No a ver! ¡No a ver! ¡Soyan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumar ya! ¡Sumar ya! ¡Sumar ya! ¡Sumar ya las malas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!